Una vez tengamos ya los contenidos traídos de la fuente externa a nuestra presentación vamos a proceder al paso siguiente allí pues cabe aclarar que no es necesario hacer la animación a estos textos pues ya quedaría demasiado cargada la presentación como observamos ya tenemos allí los contenidos el paso siguiente sería incluir unas dos imágenes por cada diapositiva como elementos adicionales una vez que hemos puesto imágenes ya en todas las presentaciones, en todas las diapositivas como observamos acá ya podemos pasar a realizarles algún tipo de animación entonces seleccionamos el objeto y podemos hacer que al momento de estar llegando el título empiece a aparecer la imagen para ello entonces le vamos a decir aquí un efecto puede ser este con hello, hello y de manera tal que pues mientras va apareciendo el título va apareciendo la imagen puede llegar al mismo tiempo podemos copiar este efecto para el otro objeto que sería la otra imagen vamos a hacer que vayan apareciendo consecutivamente y de este modo este sería el resultado apareciendo las imágenes y listo este mismo efecto se lo podemos poner a las demás imágenes si queremos entonces seleccionamos este objeto paste effect y vamos a decirle al otro paste effect y así le vamos a hacer a todas las imágenes consecutivamente entonces ya tenemos aquí este paste effect y a este paste effect ahí están vamos a hacerle aquí a este entonces paste effect y paste effect para que aparezcan simultáneamente y en este caso también paste effect y paste effect ok entonces ya allí ya tenemos nuestros efectos vamos a hacerle un poquito menos a estos ya tenemos nuestros efectos vamos a mirar un una previsualización de la presentación como va le damos play y ahí inicia nuestra presentación como vemos pues lo hemos programado aquí llegan los objetos podemos verlos botón de siguiente me sirve para pasar a la siguiente diapositiva siguiente vamos a la siguiente diapositiva siguiente vamos a la siguiente diapositiva vamos a la última diapositiva y aquí entonces nos devolvemos a la primera algo es que es importante que podemos trabajar es que este siguiente esté encima de los demás objetos puesto que se puede perder detrás de las imágenes para ello podemos tomar los dos objetos y sencillamente los movemos hacia arriba o hacia abajo ahí ya quedaron arriba podemos hacer lo mismo aquí en la escena 3 tomamos los dos objetos los movemos hacia arriba para que queden encima del resto tomamos los objetos y los movemos hacia arriba y así hacemos con cada una de las escenas vamos a tomar los objetos y los movemos hacia arriba esto a fin de hacer que el aviso siguiente y el botón como tal estén encima de lo demás estén como primeros objetos al darle play vamos a observar el cambio y vemos que ahora la animación siguiente se ve encima de la imagen lo cual no estaba sucediendo anteriormente aquí lo podemos apreciar de nuevo un último detalle que podemos trabajar acá con las imágenes es incluir un script este script podemos incluirlo por ejemplo cada vez que pasemos el click encima de las imágenes entonces para ello vamos a cargar aquí el script y le vamos a decir que añada un evento de botón y le vamos a decir un roll over es decir cada vez que yo pase el click encima un roll over vamos a decirle que cuando sea roll over reproduzca un sonido sencillamente que haga un sonido entonces vamos a decirle play sound en este caso podemos virar este a ver miramos los detalles voy a decir que este sea el sonido que se reproduzca o podemos cargar cualquier otro si es necesario importamos otro sonido para que miremos como sucede entonces vamos de nuevo al lugar donde están los sonidos que es en la carpeta de windows carpeta de media y allí ya los encontramos entonces allí ya podemos observar voy a cargar este y ese sería entonces el que nos correspondería miramos comprobamos y le decimos ok entonces ya aquí queda cargado el sonido para ese script como tenemos más imágenes y tenemos que pronto reproducir el mismo sonido sencillamente copiamos el script le decimos copy y ya podemos ir a seleccionar otro objeto y pegamos el script entonces paste ya queda cargado vamos ahora en la escena 3 nos devolvemos al fotograma 0 seleccionamos el script aquí paste siguiente objeto paste nos devolvemos vamos a la escena 4 y así sucesivamente con los demás objetos nos devolvemos al fotograma 0 vamos al script pegamos vamos a la siguiente imagen script pegamos vamos a la escena 5 ahora nos vamos al fotograma 0 listo seleccionamos la imagen vamos al script pegamos vamos de nuevo a la otra imagen script pegamos luego nos vamos a la escena 6 fotograma 0 seleccionamos las imágenes y pegamos de este modo vamos a hacer que cada vez que pasemos el mouse por encima de cada una de las imágenes pues se va a reproducir aquí el sonido a esta también le podemos hacer lo mismo a esta de la pantalla principal entonces recordemos evento de botón un roll over allí entonces añadimos el evento como tal que es reproducción de sonido play sound vamos a decirle importar vamos a cargar otra otro sonido vamos a cargar este abrir y se lo seleccionamos ahí ya está cargado y ok entonces en ese momento ya podemos probar la presentación allí está generando las escenas y ya lo tenemos ya para finalizar nuestra presentación entonces pues inicialmente grabamos recordemos que hay que estar grabando no sabemos en que momento de pronto el computador pueda bloquearse y vamos a ir a file export entonces vamos a decirle cual de la opción cual de las opciones es la que queremos vamos a decirle que sea swf entonces él nos va a preguntar en donde queremos guardar nuestro swf vamos a decirle entonces que nos lo guarde en esta carpeta de switch que se llama presentación diapositivas es un documento adobe flash le decimos guardar entonces él hace toda la generación de la presentación en swf ahí ya nos ha quedado una vez grabado y exportado vamos a fijarnos en este archivo que es el archivo swf que hemos enviado el cual pesa tan solo 11.4 megas le damos doble clic y automáticamente inicia nuestra presentación que realizamos esto podemos cambiar el tamaño si queremos dejarlo más pequeño o más grande de acuerdo a lo que queramos trabajar ahí está nuestra presentación la presentación flash aquí está podemos trabajar la pantalla completa si queremos o la pantalla corta bueno como hemos visto no es algo complicado es de paciencia y como vemos pues los resultados son bastante llamativos podemos reemplazar ya las presentaciones de powerpoint por presentaciones mucho más vistosas con mucho más contenido y mucho más interactivas gracias gracias Gracias.